¡Suscríbete al canal! Pero arañamos muy poco la superficie y hay mucha gente que se queda con ganas de ver más Yo también me he quedado con ganas de jugar y de ver más Porque a veces en 30 minutos no te da tiempo absolutamente nada Entonces, hoy, junto con el de Balatro, vamos a subir vídeos de hora y media, dos horas Con las miniaturas de Frank, que son una maravilla, son una pasada No sé si os habéis fijado, la de Balatro también está customizada por él En las cartas se ve el logo del canal Y seguiremos con esa tónica, ¿vale? También subiré algunos shorts, algunos vídeos de hablando que me parecen ciertos juegos y esas cosillas No sé si os va a gustar más este formato que el anterior, el de los vídeos editados Pero todo el mes de marzo lo voy a hacer como estoy haciendo el de Balatro y este Vídeos larguitos Comparar con los resultados con el mes anterior Y lo que más guste, seguirá para adelante ¿De acuerdo? Así que nada, gente De verdad, muchas gracias por todo el apoyo, por seguir viéndome, por seguir eligiéndome cada día Por que os guste Only Indies, por que este canal avance Y si te quedas con ganas de más, de ver más Recuerda que tienes un canal llamado Only Rocklikes en la descripción Que es mi canal secundario en el que subo rocklikes a saco 3 vídeos al día Y te lo vas a gozar, te va a encantar Y si aún quieres más Vente a Twitch, ¿vale? Que estamos todos los días dándole cañita a los indies El LOL lo hemos dejado ya aparcadísimo Y eres más que bienvenido Todas las tardes tienes el enlace abajo, ¿vale? Tardes en Españita, quiero decir Calcúrate la hora 6 de la tarde, 7 de la tarde Dicho esto, también Dar las gracias a mis mecenas de Patreon Que estáis ahí mes a mes Un besito a los que se hacéis miembros del canal Hay un botoncito que pone unirse Que te puedes unir si quieres Está abajo también todo en la descripción Todo está en la descripción Dicho esto, amigos míos Perdonad por estos dos minutos de bla, bla, bla Bienvenidos a Berserk Boy Me pongo los cascos No hay música aquí Hay música, pero se ha acabado ¿Qué es esto, Herier? ¿Qué es Berserk Boy? Berserk Boy es el nuevo Mega Man Es una pasada, ¿de acuerdo? Es un juego 2D De plataformeo Acción muy, muy bonito Con un pixel art maravilloso Bien trabajado Os va a recordar bastante a Mega Man Este juego lo vi yo el año pasado en Twitter Me llamó un montón la atención Y lo guardé, ¿vale? Lo guardé en plan de Hostia, quiero saber de esto Les contacté y me dijeron Venga, cuando tengamos Early Access Cuando tengamos un Una versión ¿Cómo decirlo? Sí, la Access es anticipada Te la enviaremos Me la han enviado El juego sale el día 6 Si no me equivoco Creo que es mañana o pasado Y lo tendréis ya disponible en Steam ¿Vale? Te lo dejo también en la descripción Todo está en la descripción Echale un vistazo que todo lo tienes ahí De hecho esto Vamos a jugar un rato, ¿no? Nueva Recuerda mucho a Mega Man Si has crecido con juegos como Mega Man Este juego te va a flipar Está en español Por cierto, está completamente en español De Latinoamérica Aunque es un español neutro Un español normal Si, yo qué sé Si estás en Españita Y dices No, el latino Hermano Son textos Cáete la boca Juega con reintentos infinitos Juega con una cantidad fija de vidas Y enfrenta enemigos más poderosos No, voy a jugar moderno Me han dado un logro Begin your adventure Casi lo tengo Got it Estoy grabando Tengo audio Estoy arriba, estoy arriba ¿Qué está pasando? Estoy arriba, estoy arriba Va, a ver si va a estar traducido con una IA No me jodas, eh Me las arreglé para encontrar una enorme señal de energía Parece un orbe berserk enorme ¿Qué? Tenemos que seguir esta señal Dizzy, ¿alguna vez te relajas? ¿Relajarme? No tenemos tiempo de relajarnos Podría haber un orbe berserk prácticamente al lado Si pudiera echar un vistazo Leería la firma energética Piénsalo, Dizzy No puede ser un orbe berserk Hace décadas que no se ven Por favor, ¿podemos verificar la duración y seguir la señal? Solo será un minuto Es imposible que sea un orbe berserk Pero Dizzy no suele equivocarse Vale, cuenta conmigo Podríamos estar ante algo importante ¿Qué hay? No te repetirás Subimos un poquito la música Es que la música se escucha muy bajita Es que la he bajado porque en el menú estaba Que me dejaba sordo Ahora lo hago ¡Resistencia, muévanse! Ah, vale Este es nuestro equipo, ¿no? Y los últimos nosotros Área asegurada, bien hecho Avancemos por el resto de Ciudad Nueva Esperanza Esto no me gusta La ciudad está llena de energía oscura ¿Cómo han conseguido todas estas sombras Atravesar nuestras defensas? Escuchen Todos los civiles deben ser teletransportados A la zona segura más cercana Un partido Tenemos un horario que cumplir Las voces están altísimas Pensé que esto no cabría nunca No anuncian nada No anuncian toda esta ¿Cómo? Toda esta espera en las carteles de reclutamiento Dizzy, parece que no hay monos en la costa No hay tiempo que perder La señora viene de allí No tenemos mucho tiempo, Dizzy No podemos dejarnos que nos atrapen huyendo Entonces tendrás que seguirme el ritmo Vamos Aquí empieza la movida Aquí empieza la movida Escúchame, vamos a subir un poco el volumen No sé cómo se hace Ya no puedo subir ¿No puedo subir el volumen, hermano? A ver Ahora sí, ¿no? Está un poco alto, quizá Está muy alto ¿Mejor? Se sigue haciendo un poco baja la música Pero bueno, ya no puedo hacer más Gente Vale Tira para adelante ¿Qué tenemos? Esto supongo que es para cambiar de poderes Me falta un arma, ¿eh? Un arma y un traje, supongo Opa Ahí arriba A ver Puedes subir así Vale, perdón No hay nada Es que es full megaman, ¿eh? ¿Hay algo por abajo? Vale, tutorial Fácil Eh... Así Uh Claro, aquí te muestran todas las mecánicas iniciales Sin mucho problema, ¿no? Vale, los mismos movimientos que ya conocemos Me faltaría un dash Y algún ataque Y pa, 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 pa ¿Y el orbe? Hmm, qué extraño Los niveles de energía están aumentando Pero no puedo ver nada inusual Tal vez mis cálculos están un poco errados Fue más raro en la cabeza Mira la tía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? En este sector, demasiado raro ¿Qué? Y estas lecturas de energía Son incluso más altas que antes Están aumentando ¿Están qué? No me gusta, DC Deberíamos volver al punto de... Me cuesta un montón decir teletransportación Ahora mismo Coño ¿Misiles? Nada Gente, para el lobby Se acabó el juego Espero que os haya gustado ¿Qué es esa máquina de allí? Mi cabeza Y por supuesto Arteresé en medio de la nada ¿Activamos algún antiguo sistema de defensa? Conociendo la suerte De DC probablemente aterrizó Mucho más cerca del centro De todas maneras Debería poder alcanzarla Si me doy prisa Un colega, ¿no? Un pájaro con un aspecto bastante raro Un momento ¿Está en llamas? ¿Podría tener esto que ver Con los picos de energía? Eh, niño Cállate la boca Me hay que salir de aquí ¿Habla? Esa caída debe ser Ha sido peor de lo que pensaba Tienes que llevar al teletransportador A un lugar seguro No me iré hasta que encuentres a mi amiga Si te ayudas a encontrar a tu amiga ¿Puérmetes que empezarás a moverte? Dale Soy Kay Y si puedes hablar Supongo que también tienes un nombre, ¿no? O es que sigo alucinando Fiore ¿Podemos espabilar? Por favor Vale Go Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué es esto? Ah, esto son como las zonas Hostia, el menú es un poco feo, eh O sea, no No te voy a mentir, gente El menú es feo Como su puta madre Ah, mira Puedes teleportarte entre las zonas Ok Supongo que me enseñarás a atacar en algún momento Es bueno que seas tan cool y otra vez podrías cargarte Cargarte Ok, un dash Rico dash Espérate, ¿hay un camino aquí? Ah, no Vale, a dos Ah, vale Que atacas Con el dash No, el camino está bloqueado Supongo que tienes objetos duros y pesados escondidos en esas plumas, ¿no? Quiero decir, probablemente podría derribar esta cosa Pero, ¿cómo? No te vas a ir a afiar, eh Pero no eres exactamente un albatros ¿Qué es un albatros? Ah, mira Puyetazo Vale, bastante retro, eh ¿Esto puedo romperlo? No Coño ¿Qué pasa, miguito? ¿Estás bien? Estoy bien Pero perdí a mis hermanos Este niño no debería estar aquí No seguro Qué bueno que soy un teletransportador, ¿no? Puedo transportar a cualquiera que encontremos de vuelta a la base Prepárate, pequeño Te sentirás como una montaña rusa ¿Espera, ¿hay gente ahí abajo? Esperen tranquilos, amigos La ayuda está en camino ¿Y esto? 60 ¿Cómo puedo abrir esa puerta? Vamos A ver, si va a tener un concepto metroidvania el juego, eh ¿Un teletransportador? Así es, no te preocupes Acabo de poner a salvo a tu hermano Bueno, ¿me pongo aquí o aquí? Aquí mejor, ¿no? ¿Viniste a rescatarnos? Hubo una gran explosión y nos separamos Gracias, señor Podría haber... Vale Podría haber otros varados por ahí, creo que ha dicho Afortunadamente hay puntos de transportación en toda el área Puedo usarlos para desplazarme fácilmente Pererere ¿Qué coño? ¿Qué le he derribado? Vale, ¿esto qué es? Usa el transportador para transportar área 1 Vale ¿Cómo se hace esto? Ah, área 1, ¿no? Podrían haber creado un mapita Mucho más cómodo que ese, eh ¿Qué pasa, niño? Espabila, coño ¿Qué demonios nos pasa aquí? Gracias Resistencia 100% Me vuelven a dar toda la energía que estaba aquí Es como si... Es raro Como si lo hiciese de nuevo, ¿sabes? Me va El ataque es muy retro, tío Vale, se abrió esto Ah, vale Los 60 era pagar con ello ¿Sabes? Con las gemillas estas de energía ¿Qué? Intenta correr hacia esa sombra de ahí Para matarlo, ¿no? Un poco violento el pajarito Área 4, fantástico Es quieto Algo abajo, ¿no? Absolutamente nada Ok ¿Y aquí arriba? Nah, prefiero revisar todo antes Quieto, 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 quieto Nice Prefiero investigar todo, ¿no? A ver si hay acceso secreto Que me pierda Bueno Ok Voy probando controles Pero por lo que veo No hay zonas secretas, ¿no? No hay secretos en el mapa Ni nada ¿Qué? Espera Tío, me pica el ojo ¿Qué? ¿Por qué? Hay algo extraño en este lugar Me llaman desde Dinamarca Paso Bloqueado Quien haya volado esa nave Podría estar cerca No le servirás a nadie Si estas No, si estas Terminan No le servirás a nadie Si estas terminas En un millón ¿Quién eres tú? Dime dónde está el orbe Y puede que te perdone la vida Ese tipo lleva un uniforme científico Es de la resistencia Es el doctor Genos Su investigación sobre los orbes Berserk se convirtió en una obsesión Cuando vi cómo terminaría Me llevé uno de los orbes Coño Ya puedes darte cuenta Lo que sucedió luego La gente está sufriendo Nunca quise esto Vamos, Berserk Momentum Hombre, hombre Berserk Orbe Vale, va a ser los trajes Las transformaciones, ¿no? Es demasiado tarde Parece que mi tiempo vale más Que tu vida Después de todo Te asesinaré ahora mismo ¿Tú jamás te saldrás con la tuya? Genos Me rayo un montón Que está doblado Algunas cosas Tienes que detenerte Esto ha ido demasiado lejos Mira que han decidido Volver a Taleteando Tradicionarme No te hará ganar favores Largo de aquí Veo que también te has unido Mi orbe Qué divertido Te daré una oportunidad De devolverlo Antes de arrancar Cada pluma De tu significante cuerpo Genos Estás prendiendo el control Esto no es lo que quieres Tú Vuelo insolente de plumas No sabes nada De mis objetivos Estoy al borde De la grandeza Y ni tú Ni la resistencia Podrán detenerme Ahora del monólogo Genos Sabes que este nunca fue el plan Queríamos ayudar a la humanidad Usar los ojos para el bien Hacer un mundo mejor Y eso es exactamente Lo que lograré Solo yo reformaré Y restauraré este planeta Es el típico villano Que es villano Porque le sale de la polla ¿Vale? Y no permitiré Que te pongas En mi camino Aunque tampoco espero Mucho más De un juego de arcade El pajarillo Un orbe berserk Dice tenías razón Este tipo de Da muy mala espina Interesante poner el micro Algunas últimas palabras ¿Qué hay? ¿Quién es este mocoso? Fior el arco de aquí Si realmente Estás tras el orbe Tienes que Tienes que Irte Ahora me transformo ¿No? Esto va a ser como Los trajes de Mega Man Esto es un desastre Escúchame Las estructuras vivientes Pueden controlar Los orbes berserk Solo tienes que gritar Las palabras Desencadenantes Vamos berserk Que épico ¿No? Mi cuerpo Acabo de fusionar Como el orbe ¿Qué dices? Sácanos de aquí Vamos Pégale a aquel Peño Se fusionó con él Que sujeto más fascinante Taladro ardiente ¿Cómo que taladro ardiente? ¿Cómo que taladro ardiente? Ah, vale Es un tipo Tengo tu primera misión Sigue a ese pájaro Y al chico que va con él Seré una oportunidad maravillosa Para probar esos nuevos poderes tuyos Sí, jefe Ansía va a entrar en acción No he podido dormir En toda la noche Va a ser un verdadero Que te calles ya Todos sabemos muy bien Que puedes controlar el fuego Que te calles Vete de aquí ¿Qué me está pasando? Concéntrate, Kay Puedo sentir como me vibra el cuerpo Vale, pierdes el poder ¿Tendrás que cargarlo de alguna manera? Justo lo que me temía Elimno toda la seguridad No hay nada que impida Que la energía oscura invada la ciudad No puedo parar de temblar Puedes hacerlo Los orbes reaccionan a tus emociones Cálmate Respira con calma Necesito que vuelvas a fusionarte con el orbe Sabes que decir, ¿verdad? Vamos, Kay Puedes hacerlo Respira con calma Impresionante, Kay Ha funcionado Se siente muy bien Toma esto Toma aquí A buscar a Dizzy Recoger veces rojas de salud Para aumentar tu salud Cuando hayas recibido daño ¿Vale? Pararte en los puntos del control verde Retrolar tu salud al máximo Tu energía se carga con el tiempo Recoge veces de energía para llenarlo Y algunas habilidades Utilizan energía ¿Vale? Los orbes berserk amarillos Como derrotar enemigos Hará que se cargue tu medidor de berserk No se arreglar automáticamente Vale Con ese movimiento Para que se encuentran suficiente energía Para hacer un ataque especial ¿Vale? ¡Eh! ¡Mola, eh! Vale, espera un momento Que igual no tuve que haber entrado aquí Hay algo aquí arriba, ¿no? Por favor Ah, si no había ¡Ah, sí, sí! Había algo ¿Estás bien? Sí que había algo, tío Ahí está Ok Ok ¿Y el ataque? Ah, es un ataque pochete Correce a los enemigos Y desata el caos Ok Golpearlos marcados con rayos Mientras están en el suelo Y cuando deslace a un enemigo Por los aires Presiona A Para hacer un super salto No pierdas de tus movimientos Ok Ok Está guapo, ¿eh? El amarillo es la energía Verser, esa New Hope Gente, está un poco alto todavía Vale Vale Entiendo que golpeándonos Como se desactiva, ¿no? Otro de la resistencia Quiero ver como es un Un boss ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sido eso? Ajá Salva a los demás Ah, que es un botón eso Buenos combos ¿Pero esto por qué no puedo activarlo? Está muy alto, ¿no? Ah Ah, es para volver Aquí hay una escalera Vale, eso me hace daño Pero me deja algo arriba, ¿no? Espera ¿Me deja algo aquí? Hay varios caminos Y no sé cuál elegir Ok, fácil Fácil, fácil, fácil Ah, vale Esto es para recatar a este ¿Qué pasa? Hay que hacerlo rápido Hostia, ¿y cómo hago esto, tío? ¿Puedo descender rápido? No Ah Vale Ok, ok, ok Me he pillado Ahí está Bien Cosas secretas Gracias Me gusta eso Vámonos Claro, y luego le quitaré el berserk Al de fuego, ¿no? Y tendré ya el poder del fuego Parece útil Mejor me diréis un teletransportador No sé qué ha pillado ¿Qué le dijo? Arriba hay algo, ¿eh? Aquí arriba hay algo Son dos caminos Hay un caminos ¿Qué hay ahí abajo? Muerte, ¿no? Espérate Vamos aquí primero 60% No sé si es por aquí O sea, no sé si hay marcha Vuelta atrás o no Entiendo que tengo que ir ahí Cuando tenga todo cargado Toma ¿Cuánto llevo? 70% No puedo entrar ahí tampoco Hay que volver con diferentes poderes Tiene sentido, en parte ¿Qué pasa? A ver No veo Bueno, estoy consiguiendo bastantes cosas, ¿eh? No creo que lo consiga todo Pero Mira, aquí hay algo ¿En qué? ¿En cuál estoy? En el área 3 Me he dejado cosas en el área 2, ¿verdad? Vale, 80% Me falta 2 2 personajes de esos Heridos Lo que sea Buenas heridas Para allá no hay nada, ¿no? No ¿Aquí hay algo? Eh Dinerito Está guapo el juego, ¿eh? Soy gilipollas Es que es full arcade, tío Es un juego full completamente arcade, ¿eh? Quería ver si había algo por aquí arriba Vale, no hay nada ¿Me han quitado todos los puntos que tenía? Hmm Joder Es que difícil matarlo ¿Y el ataque poderoso ese cómo se hace, tío? ¿El super ataque ese? Loco ¿No acaba el mundo o qué? Puñetazo en la boca, ¿no? Ok ¿Vos? Habría otra puerta de esta arriba, ¿os acordáis? En la zona 2, ¿puede ser? Igual es otro boss Que alguien nos ayude Más sombras Podemos con esto, ¿qué hay? Acabemos con ellos Niveles de energía oscura Altos Vale, se viene vos Te reviento Cuidado Vale, tengo que apartarme, ¿no? Hostias Estoy jodido, ¿eh? Estoy bien Vale, cuidado ahora, ¿no? Que se pone de fuego, creo Sí Por greedy Un poco raro el combate, ¿no? Pero Save the day for the first time ¿Están bien? Gracias Ni lo menciones Pero este lugar no es seguro Voy a enviarlos ambos a la base Jamás olvidaremos esto No señales de DC Esto no me gusta nada Además, parece que no hay seguridad en ninguna parte de la ciudad Si los generales están estropeados No hay forma de impedir que entren esas cosas Entonces, ¿qué haremos ahora? Regresemos a la base Tal vez DC y Resistencia nos estén esperando Le diremos al comandante que es lo que sucede Él sabrá qué hacer Tú también vienes, ¿verdad? Por ahora no puedo abandonarte, niño Vayamos a la base Let's do it Obtén 60.000 puntos en una fase Ok, me ha faltado puntos de resistencia Creo que me ha faltado rescatar a dos personas New Hope City Safe zone Aquí es donde eliges qué ruta tomar, ¿no? Lo hemos logrado Disculpa el desorden No he esperado visitas Ah, ¿esta es solo tu habitación? ¿Qué? Pensaba que este era todo el lugar Te lo enseñaré luego Debemos contar al comandante Lo que acaba de suceder Probablemente esté con el centro de mando Después de TK Vale, supongo que utilizaremos también los puntos Para algo, ¿no? Algún tipo de progresión A ver Lab Room Para algo servirá eso Aquí tampoco hay nada ¿Y aquí abajo? Tenemos que hablar con el comandante Que sí, coño Pero déjame explorar, bobo Vale, no hay nada en la base, ¿no? Hay que ir trayendo a la gente Bueno ¿Y estos cuatro años de pasillos ¿Eran necesarios? ¿Qué y fior explicaron la situación Al comandante y al doctor Quinn? Si lo que dice es cierto No tenemos tiempo que perder No podemos sentarnos a esperar Que suceda algo Genos, uno de nuestros mejores científicos ¿Estará aquí? ¿Estará bien? Entre tú y yo Él no fue nuestra primera elección Para el frente Bueno Los orbes verdes Solo se fusionan con huéspedes adecuados ¿Esto orbe piensa Que soy un anfitrión adecuado? Eso parece Hasta ahora nunca había visto Un orbe funcionarse Voluntariamente con alguien Genos tuvo cierto éxito En forzar uniones Pero Digamos que el progreso No el proceso No está exento de fallos ¿A qué esperamos? Tenemos gente a la que salvar Dale ¿Dónde podemos encontrar El resto de orbes? Conozco a Genos Sé que puedo ayudar Vale Su una misión es Trabajar juntos Vale Nos estaré alentando Desde el cuartel general Vale O sea, sin mover un culo Sin mover un... Vale, el culo No eres miembro de la resistencia Llámame Leslie Se llama Leslie Bueno Detendremos a Genos Vale Rescatar a Ditsy Esa forma de Berser En la que te transformas Es bastante notable Un traje físico Hecho de pura energía Nunca he visto nada Igual Si pudieras recolectar Robes azules Y traérmelos Seguro que podría mejorarlo Aún más Estar esperando en el laboratorio Vale Vale, lindo Esto ha sido rápido Me gusta ¿Hay algo por aquí? Z, 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 Z Este me da las misiones ¿Vosotros? Ah, esta es la gente La que he ido rescatando Aparecen aquí Eso está bien Un gatito Gatito Juegaso ¿Quién es un buen chico? Hostias ¿Se ha hecho a dormir? Me ha dado un cristo de puntos Vale Toma el coeficiente aeronáctico Lleva el 2 ¿Qué? ¿Qué dices? Tengo 8000 Mejora de salud más 2 ¿Te cuesta un poco? Pensé que tenía más Energía máxima Ataque Berserk 2 Desata un desastro Ataque eléctrico Salto de potencia Justicia eléctrica Joder Pues mejora de vida, ¿no? Comprate una mejora Por primera vez Vale Supongo que tengo más vida Ahora, ¿no? Me voy a dar al siguiente nivel Me voy a dar un pedazo de pasillo New Hope City ¿Cuál tengo que elegir? Bueno, es que No estoy eligiendo nada Ahora, vale Ah, claro Estoy eligiendo New Hope City Habrá más ciudades Entiendo Misión 1 Esta es la que acabamos de hacer Nos faltaron dos personas Y me faltaron tres medallas ¿What? Desactivar el interruptor Del área 4 Misión 2 No sé cuántas misiones tendrá el juego, ¿eh? No debe tener muchas Vale, zona de fuego Se ve que las cosas estaban mal Pero no esperaba que todo el lugar Estuvieran llamas ¿Alguna idea de qué está pasando? Parece que ya nos ha comenzado Su ataque sin Sin contenerse ¿Será el orverdiente? Vamos a tener que Darnos prisa Si queremos encontrar una Atomiga Rayo, la puerta está cerrada Tiene que haber un interruptor Por aquí Vale Deberíamos evacuar A todo lo que encontremos Vale, vale, vale ¿Por qué taqueas tanto, cabrón? ¡Coño! ¡Coño! Que te está un poco alto, ¿verdad? Voy a bajarle un poco del OBS Perdón que se vaya, ¿vale? ¿Cómo he doñado eso? ¿Cómo he doñado eso? ¡Quieto! ¡Calma, por Dios! Es muy... Una cosa que me gusta mucho del juego Que es bastante frenético, ¿eh? ¡Ah! Tiene un frenetismo muy guapo ¡Ajá! Esto entiendo que es un camino secreto, ¿no? Vale, ¿esto qué significa? Ah, tengo que llegar aquí con 60% O sea, que tiene un poquito de backtracking el juego Os juro que no consigo un volumen adecuado para este juego, ¿eh? ¿Hay algo aquí? No Toma, tonto Quieto ¡Eh! ¿Habéis visto, no? Toma ¿Puedo llegar ahí? Creo que... Creo que no puedo, ¿eh? No, no puedo llegar ahí ¡Qué pena! ¡Ah! Me gusta que tenga backtracking Que te obligue a volver atrás Eso me gusta, ¿eh? Eso me mola bastante Pero déjame Vale Vale, es que mientras el ascensor sube o baja No puedes moverte Muere, coño ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Que aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Buenísima Estos otros... Son las medallas, ¿no? ¡No! ¡No! Ok Vale Me gusta mucho este traje Habrá otro traje Berser Cerca aquí En este mapa ¡Increíble! La combo Ah, tu puta casa Un poquito de vida Ah, lo que no he visto es si hay algo por aquí abajo, ¿eh? No Es que... No salen calaveras, tío Me he confiado Porque como no parecen calaveras Me he confiado Eso es vida, ¿no? Vale, vida no me interesa Uf Tiene que haber algo abajo, tío Seguro que hay un secreto abajo Seguro Pero como lo averigua Matándome, ¿no? Una y otra vez No No, que me mato Para, 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 niño Hmm Ah No, espérate El dinero Ay, gerir, hijo Aquí no hay nada ¿No puedo subir por ahí? No Están bien pensados los niveles, ¿eh? Sobre todo para que aprendas ciertas mecánicas Presionamos interruptor y volvemos al área 1 ¿Qué es esto? A ver Ah, vale ¿Cuánto tengo de resistencia? ¿Dónde la puedo ver? 50% Joder, qué poco, tío Ay, Dios mío Ahora Área 1, dicho ¿Y qué pone a 1 de 5 de qué? Medallas 1 de 5 ¿Qué medallas son esas? Warning Espérate, ¿para qué tiene yo que volver aquí? ¿O es al principio? Ah, vale Se viene boss, chaval Boss ¿Otra vez? Jeje Te estoy pegando una paliza Au Ah, eso ha sido un ataque especial No sabía hacerlo Era con el gatillo de atrás Qué paliza Vale, buenísimo Vale, buenísimo ¿Y eso qué abre? Vale Joder, qué bien lo juego ya Qué bien lo juego, tío Toma Pero me ha faltado mucha gente Me ha faltado un montón de personas Por rescatar Rango A Mitad de barra de resistencia Volví No hay señales de Dizzy Escucha, no te preocupes, que ahí La encontraremos Vale ¿Qué fue eso? Atención, atención, atención Ataque al sector 7 Todo el mundo, por favor Permaneja dentro y por casa cubierto ¿Alerta? ¿Qué está pasando? Nos atacan Ok, ¿me oyes? Fuerte, claro Hay una cantidad alarmante de criaturas de energía oscura en el hangar ¿Crees que Fiori y tú podéis echarnos una mano? Dale A ver, empiezo por arriba Vale, por ahí entiendo que no, ¿no? Es por aquí abajo Abajo a la derecha, ¿no? Aquí Por aquí, ¿no? Dios Vaya one shot me acabo de comer Vale, no sé por dónde es entonces Había un ascensor ¿Se la pone el ascensor? Por aquí nada Será por aquí, ¿no? Hangar Vale, aquí Es grande la base Estoy roto ¿Cuál es la barra del superpoder? Que está tan alto No puedo acceder a las opciones aquí Vale, ya está Están retrocediendo, dice ¿Hay alguien? Que tiene un desajuste el volumen Mira Los de antes ¿Algo más por arriba? No Bueno, mira Paso del puto ascensor ¡Eh! ¿Qué pasa si hago así? Vale, nada ¿Me puedo mejorar algo más? ¿Quién es un buen chico? Toma ¿Eh? ¿Reposir la escena sobre la historia? No No lo necesito, ¿no? Vale, ¿me das un poder nuevo? 9000 tengo Energía máxima ¿Era por aquí? Vale, esto ya está Lo de X ¿Qué significará, tío? Me imagino que si Si consigues Todos los A todas las personas O todas las medallas ¿Pero qué cojones Son las medallas? ¿No son los simbolitos Esos de la B? Conseguí varias aquí, ¿no? Rejata, Dizzy De taladro ardiente Vale Aquí se viene el primer boss Quizá después del primer boss Lo dejemos, ¿vale? Y hemos visto bastante Del juego Me ha gustado mucho Y si lo queréis comprar Pues así no veis Todo el juego, ¿sabes? Tal vez Dizzy Este por aquí Vamos Espera aquí, escucho algo ¡Quítame tus malditas manos de encima! Dizzy Ella es a quien buscas ¡Bájame ahora mismo! Dale ¿Es Dizzy? Es ella Aunque no me gusta el aspecto Del tipo que la lleva Ya se ha fusionado Con un Warby Berserk Por lo que parece Entonces ya somos dos Vamos tras él Vamos a reventar Ese hijo puta Vale, eso es un tutorial Eso es básicamente un tutorial Déjame ¿Y ese fuego de abajo? Vale, quita Esto es la medalla, ¿no? Eso tiene que ser las medallas En el libro anterior conseguí dos ¿O la habré perdido al morir? 60% No sé realmente Qué son esas puertas Igual es un boss opcional O algo así ¿Cómo te has metido ahí, niño? Detrás de eso ¿Por qué son tan tanques esos? A ver si él le mató de uno A ver si es de dos Buena El desplazamiento es una maravilla Por si teníais dudas El desplazamiento del personaje Da gusto Qué pasa, crack Cáete Qué hambre tengo Gente Hay que rushearse este mapa Hostia, esto me recuerda A Donkey Kong Country, ¿eh? Eso es full Donkey Kong Country ¿Eso es algo? No Vale, por ahí arriba hay algo seguro Ah, es por ahí arriba Esto me recuerda a Contra No sé por qué Buah, lo que estoy jugando Este mapa Suena tres ya ¡Qué rápido! ¿Cuántos orbes hay? Mira Está Uno, dos, tres Hay cinco tipos de orbes diferentes ¡Ah! ¡Quita, coño! Nada, pero si voy Voy sobradísimo de tiempo Va sobradísimo de tiempo Debería volver a la puerta del 60% En cuanto lo consiga Mira Mira Así consigo otro teleport El botón ¿Para qué sería? Espérate un momento A la derecha No me da tiempo, ¿no? ¿O sí? ¿Pudo alargar un poco más el rayo? A ver hasta dónde puedo alargarlo Vale, ahí Vale Vale Me apetece volver ¿Qué zona era, tío? Era la dos No sé si era la dos O la uno Vale Vale, esta no era O quizá más abajo O sea, aquí, pero abajo No, cojones Si por ahí Por ahí es donde sigues, ¿no? O la zona uno No, la zona uno Es el comienzo Vale Puedo hacerlo Vale Vale, la encontré Un desafío Coño No le he hecho nada ¿Y aquí qué hay? Ah, solo es para rescatar a otro tío El número nueve, ¿no? Vale Estaba más cerca a este Vale Vale, vamos al cuatro Al voz final, ¿no? Me falta una persona por rescatar Warning Warning Significa que viene voz Por fin lo he conseguido Espero que disfrutarás de mi cálida Bienvenida Las cosas están a punto de calentarse ¿Qué haces con DC? Tienes asuntos más urgentes de los que preocuparte, niño No te lo voy a poner nada fácil Este es tu último calentamiento Estos juegos de palabras están acabando con mi paciencia Tengo unas ganas ardientes Que sí Que sí Que sí Que cosas de fuego Que sí Tiene la misma vida que yo, creo Toma, gilipollas Le he dado Sí, ¿no? Joder Que me hace daño por contacto, tío Que no me hagas daño por contacto Traposo Bulbasaur La mayoría del daño que me está haciendo es por contacto Desbloquea la forma del taladro ardiente Me lo logro Míralo Claro, había zonas como de tierra en las que podemos utilizar esto No estuvo tan caliente Me siento tan apagado Qué pesado Ganamos, así que tienes que responder a nuestras preguntas No conseguirás nada de mí Hasta luego, mocoso Pero tenemos una nueva... Elor ardiente Vale Ya lo, transforma de Eres estabilizador Que no escape Forma Full megaman esto, eh Te fusionaste color ardiente Buen trabajo, muchacho No podía haberlo hecho sin ti, Fiore Ok Estás bien Podrías... No... No creer la cantidad de datos que he recopilado Vale Es como si los malos no se dieran cuenta de que estamos escuchando sus monólogos Hablar de los orbes berser De genos y de dominación del mundo Sinceramente nos fue toda una locura Perdón, perdón ¿Qué no me decines? ¿Dónde has estado? ¿Qué está haciendo este pájaro? Callaos un poquito, ¿vale? Volvamos a la base Sí, callaos un poco Joder, hay demasiado, tío Te faltó una persona solo ¿Y las medallas esas? Ni puta idea Vuelven a la base Mmm, qué bueno verte a San y Salva Vale Fue el niño Debiste haberlo visto, ¿vale? No puedo creer que debería funcionar con el orbe Siempre pensé que era parte de la leyenda El resto de nosotros Talada de oriente no parece exactamente estable Parece que han encontrado alguna forma de controlar la energía oscura ¿Vale? Pongámonos manos a la obra Dizzy es una de nuestras más brillantes científicas Podría ser muy útil en las misiones ¿Vale? Pues me imagino que igual nos da mejoras o algo, ¿no? Tiene mucho trabajo por hacer A ver cómo era Qué poco, ¿no? El ataque está guapo El ataque está guapo El sonido, ¿eh? Aturde Puma A ver las mejoras de la científica ¿Qué tienes? Lo mismo, ¿no? Mejora de vida Ah, pero ahora tiene mejoras de este tío Mantén pulsado el botón de ataque para cargar una poderosa andanada de cortes Añade un corte adicional a tu combinación Prefiero este Además, este es mucho mejor para desplazarte A ver los escenarios ahora New Hope Ahora, Templo Congelado Vale Están las fases En New Hope hay tres fases Y en Templo Congelado hay otras tres fases Y en la última está El nuevo El nuevo orbe, ¿no? Señores Guardáis en el menú Hasta aquí llega Berserk Boy Lo tenéis ya disponible en Steam ¿De acuerdo? No sé cuánto cuesta No sé cuánto costará Porque lo estoy jugando Y no ha salido todavía el juego Pero yo le calculo entre 15 o 20 pavos No debería costar más O entre 12 o 15 Más o menos Echad un vistacito Y si queréis Ya de paso Pues todas las cosas que tenéis abajo en la descripción Recuerda dejarte un like Comentarios Esas cosillas Tienes el Patreon Tienes el botón de unirte Tienes Twitch Todo, ¿vale? Está abajo Echad un vistacito Así que nada Gracias por vuestro apoyo Por vuestro cariño Por seguir eligiendo este canal Y pues eso Nos vemos en el siguiente vídeo Chao